La miopía es uno de los más comunes defectos refractivos que tenemos, básicamente consiste en que el ojo o es un ojo muy grande o es un ojo con exceso de poder y el paciente va a notar o va a percibir que los objetos a cierta distancia, dependiendo de la magnitud de la miopía, pues los va a ver borrosos, no los va a ver con detalle o con nitidez. Eso es la miopía. ¿Qué es el manejo actual de la miopía? Pues podemos alcanzar ese manejo adecuado y efectivo de la miopía. Bueno, un paciente que tiene miopía y que está buscando asesoría para corregirse su defecto refractivo, su miopía, pues lo primero que todo es debe estar entusiasmado en hacerlo, debe estar bien asesorado para que no se vea alterada o se vea afectada más bien su seguridad visual y básicamente debe venir a una sala de cirugía con un láser conocido, con un láser seguro, efectivo y que podamos corregir su miopía de una manera adecuada, efectiva y segura. Pues básicamente es venir a los controles oftalmológicos luego de la cirugía, aplicar gotas para promover la cicatrización en la córnea luego de haber sido intervenidos de su miopía y evitar infecciones posoperatorias. Ese es básicamente el abordaje en pacientes que van a ser llevados a cirugía de miopía con láser. Existen muchas otras modalidades, ya hablamos del láser de Eximer para manejo de miopía, existe otra técnica para pacientes miopes altos o hipermetropes altos en los que no podemos utilizar el láser porque tiene córneas muy delgadas o porque la magnitud del defecto del paciente es muy alto, pues podemos implantar un lente dentro del ojo que se llama lente fáquico y corregir la totalidad del defecto que tiene el paciente. Existen otras alternativas y básicamente están enfocadas en reemplazar el cristalino igual que como si tuviera una catarata y corregir la totalidad del defecto refractivo sacando ese cristalino y reemplazándolo por un lente con un poder conocido y con un lente en el que nosotros sepamos qué es lo que queremos corregir, si queremos corregir visión lejana o corregir visión intermedia, corregir visión cercana o las tres visiones, que sería lo ideal en todo tipo de pacientes que no tenga que depender de ningún tipo de ayuda visual para alcanzar este objetivo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!